El escalofriante día en el que Messi dejó de rematar de cabeza, esta jugada lo dejó marcado. Sin ser el jugador más alto, Lionel Messi no paraba de sorprendernos con sus desquiciados golazos de cabeza. Desafiando las leyes de la física con saltos imposibles que le dieron muchísimas alegrías a los aficionados culés. Pero de la nada, Messi dejó de saltar. De hecho, la última vez que metió un gol similar al del United fue en la temporada 2016-2017. Después de eso, Messi no remata de cabeza menos que el balón le llegue directo a la cabeza. Él no salta o intenta remates de este tipo, ya no más. Pero es que después de lo que vivió en aquella temporada 2016-2017, entendemos por qué no le quedaron ganas. Un comportamiento rarísimo en Leo, porque quienes lo han visto jugar pueden dar fe de que Messi es un jugador que intenta todo por tener el balón en los pies. Ni los jalones de camiseta, ni los cientos de patadas que tiene que aguantar partido a partido. Ni cualquier otro tipo de artimaña o truco sucio podía intimidarlo para volver a intentar quedarse con la pelota. Nada podía frenar su instinto de perro, llegando incluso hasta derramar sangre por arriesgarlo todo. Un jugador de otra época, cuya valentía, perseverancia y falta de malicia a la hora de ir al contacto, le ganaron el apodo del perro del fútbol. Pero lo que sucedió ese 19 de abril de 2017 fue demasiado, incluso para él. Ese día Barcelona y Juventus cerraban la serie de cuartos de final de la Champions en el Camp Nou. Un partido que tenía especial importancia, ya que en la ida el Barcelona cayó 3-0 en Turín. Un marcador difícil de remontar, pero como justo venían de lograr la remontada más épica en la historia de la Champions contra el PSG, los culés salieron al campo decididos para volver a conseguir el milagro. Lionel Messi, como siempre, estuvo desde el minuto uno tratando todo para abrir el marcador. Pero el rival con el marcador ya definido se dedicó a bajar a Messi una vez más con las mismas patadas y golpes que todos conocemos. La desesperación le comenzaba a ganar y justo antes del medio tiempo sucedió la tragedia. Tratando de ganar un balón en el medio campo, Messi saltó con todas sus fuerzas, mientras que Pjanic maliciosamente le cargó el cuerpo haciendo que el argentino cayera de forma terrorífica, dejándole una aparatosa marca en el ojo. Después de pasar unos minutos en el suelo, Messi se levantó para seguir jugando, pero era evidente que ya no estaba bien. Estaba como ido y sin su mejor hombre, el Barça no pudo evitar la eliminación en cuartos por segundo año consecutivo. Pero la eliminación fue el menor de sus problemas. El cuerpo médico del Barcelona le reveló después del partido que, por menos de un centímetro, Messi se salvó de que esa caída no tuviera consecuencias fatales. Ya que con esa fuerza, si Messi no hubiera aterrizado con el ojo, pudo haber sufrido una lesión en el cuello que simplemente no hubiera contado. Y sí, Messi ha vuelto a marcar un par de goles de cabeza después de ese accidente. Pero sus compañeros saben de sobra que si el servicio no va a la cabeza, Messi no volverá a poner su vida en riesgo como hizo en ese partido.